Este agotito, entreteniéndose con algo bonito, y pues mira, ya está rosadito, y pues lo puse que llevara sol, ayuda con la vida, cuando ya se enferma que la escuela está ahí, sol y playa, eso es lo único. ¿Te acuerdas el año? Creo que fue el primer año que Daniel vino, que ya tenía como siete meses, que tomamos una playa, para que se le salga ese primero, vamos a la playa, que es menta, y un frío, y mamá, vétalo, vétalo, que aquí la calle es buena, y yo, no, 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 no